Con una inversión inicial superior a 24 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México rehabilitó seis importantes cruceros de esta capital. Brindar mayor seguridad, proteger al peatón y al ciclista, reducir atropellamientos y mejorar la movilidad vehicular fueron la base de los trabajos coordinados por la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. Esta tarea ha sido posible con proyectos ejecutivos en los que han participado las Secretarías de Movilidad, Gobierno, Obras, Seguridad Pública, Medio Ambiente, la Autoridad del Centro Histórico y Metrobús. El peatón es la prioridad en la ciudad y con ello todos los programas de gobierno deben ir encaminados a su protección. Cruza Seguros ayuda a que tengan no solamente espacios para ejercer la movilidad, sino la oportunidad de tener mejores condiciones de caminata y de llegar seguros y salvos a sus casas. Cada punto intervenido cuenta con zonas de seguridad peatonal, semaforización adecuada, rehabilitación de banquetas y rampas para personas con discapacidad. Ya tenemos un mejor paso peatonal, los semáforos ya funcionan mucho mejor, cada vez hay más policías para el resguardo de la seguridad ciudadana. Con decisiones como esta, el Gobierno de la Ciudad de México salvaguarda la vida de los peatones y evita discapacidades, protege a los usuarios más vulnerables, genera nodos accesibles de transporte y libera de obstáculos el tránsito peatonal. Decidiendo juntos. Gracias. 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 Gracias.